¿Cuáles son las prescripciones que establece el Código Técnico de la Edificación? Las prescripciones que establece el Código Técnico de la Edificación están basadas en lo que denominamos estados límite. Y dentro de los estados límite hay dos tipos de estados límite, estados límite últimos y estados límite de servicio. ¿En qué consisten estos estados y cuál es su diferencia? Los estados límite últimos lo que nos van a definir son las situaciones que pueden dar lugar al colapso de la estructura. Y en este caso podemos tener dos tipos de fallos en la estructura. Un fallo por resistencia, que normalmente va a venir determinado por el fallo de la sección. En una sección se supera el momento flector, por ejemplo, que es capaz de soportar, y esa sección falla. Y por otro lado, por problemas de estabilidad. Esto yo creo que es más claro viendo un par de ejemplos. En este caso, esta estructura ha colapsado porque las vigas que forman parte de la cubierta, del dintel, han fallado. Ha fallado su sección, se ha producido un colapso de la estructura debido a que esta sección ha fallado y la estructura ha colapsado. ¿Cuál es el problema que vamos a encontrar de estabilidad? Pues esta imagen yo creo que es bastante clara. En el caso de los pilares, de los soportes, son elementos muy esbeltos sometidos a compresión. Y en estos casos, normalmente, el fallo ocurre por un problema de inestabilidad elástica, que es el pandeo. Como veis, no ha fallado la sección, sin embargo, este elemento estructural ya no es capaz de soportar la carga a la que está sometida. Entonces, ¿qué son los estados límite de servicio? ¿Qué más se tiene que cumplir, aparte de que la estructura no colapse? Bueno, pues la estructura, aparte de no colapsar, tiene que ser capaz de mantener un nivel de confort adecuado para los usuarios. Y en este caso, en estados límite de servicio, lo que vamos a hacer es garantizar que no haya desplazamientos verticales muy grandes, ni desplazamientos horizontales muy grandes, ni problemas de vibraciones. En el caso de los desplazamientos horizontales grandes o verticales grandes, esto puede pasar también en los horizontales, pero normalmente uno de los problemas típicos cuando tenemos una flecha muy grande, un desplazamiento vertical muy grande, es que pueden aparecer grietas en los tabiques. Y esto, naturalmente, es algo que tenemos que evitar. Cuando tenemos desplazamientos horizontales, pues pueden aparecer cosas parecidas y también puede aparecer problemas para el confort de los usuarios si tenemos desplazamientos muy grandes, por ejemplo, cuando hay viento. ¿Y qué ocurre con el caso de las vibraciones? Bueno, este es el puente del milenio de Londres y este es un caso bastante conocido porque se inauguró hace unos pocos años y hay muchas imágenes que podéis ver en YouTube de qué es lo que ocurrió. Lo que ocurrió cuando se inauguró es un puente peatonal, se llenó de peatones y entonces había muchísimos peatones transitando de modo que, pues como estaban muy cerca unos de otros, al final tuvieron que caminar todos prácticamente al mismo ritmo. Cuando se pusieron todos a caminar al mismo ritmo, lo que hicieron fue excitar este puente con una frecuencia determinada. Y esa frecuencia de excitación coincidía con una de las frecuencias propias del puente. Y entonces empezó a vibrar por un problema de resonancia. Eso ocurrió en la inauguración, entonces tuvieron que cerrarlo, estudiar el problema y finalmente colocaron una serie de amortiguadores para evitar que ocurriera eso. Lo que nos dice el código técnico que tenemos que hacer para evitar que esto pueda suceder es que las frecuencias propias de las estructuras tienen que ser suficientemente elevadas como para que durante el uso que se haga de ellas no se excite ninguna de sus frecuencias propias. Gracias por ver el video.